Sabroso que este te golpe, sabroso pa' parrandear 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 Cuando voy guarantir canto, la lupa de cumaná Cuando voy guarantir canto, la lupa de cumaná Agarren el garrafón y lleven mucho carato Que vistan a los muchachos, porque arranco el parrandón Que vistan a los muchachos, porque arranco el parrandón Sabroso que este te golpe, sabroso pa' parrandear Sabroso que este te golpe, sabroso pa' parrandear Cuando voy guarantir canto, la lupa de cumaná Cuando voy guarantir canto, la lupa de cumaná Se presentó la ocasión, en este bello momento Se presentó la ocasión, en este bello momento Sabroso que traigan los muchachos, que traigan los instrumentos Para formar el muchachos, porque arranco el parrandón Sabroso que este te golpe, sabroso pa' parrandear Sabroso que este te golpe, sabroso pa' parrandear Cuando voy guarantir canto, la lupa de cumaná Cuando voy guarantir canto, la lupa de cumaná Sabroso que este te golpe, sabroso pa' parrandear Sabroso que este te golpe, sabroso pa' parrandear Sabroso que este te golpe, sabroso pa' parrandear Cuando voy guarantir canto, carupano y cumana Cuando voy guarantir canto, carupano y cumana Vayan raspando el lechón y prendan ya la cantera Vayan raspando el lechón Y prendan ya la cantera La guarantir que está buena, ya se siente la emoción La guarantir que está buena, ya se siente la emoción Sabroso que te te golpe, sabroso que te te golpe, sabroso que te te golpe Cuando voy guarantir canto, carupano y cumana Cuando voy guarantir canto, carupano y cumana Cuando voy guarantir canto, carupano y cumana Cuando voy guarantir canto Cuando voy guarantir canto, carupano y cumana Cuando voy guarantir canto, carupano y cumana